Y en Los Ángeles, California Por simple villa Imagino que también El pobre ha de creer Que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento Que un día terminará Y triste será su final Te imagino entre las sábanas Haciéndole el amor Diciéndole palabras Que ya he escuchado yo Jurándole amor Y haciendo lo que yo En nuestras noches te enseñé Porque tú De todas eres la peor mujer Te graduaste en el arte de ser infiel No entiendes el amor Tu corazón Se secó Eres una bandida Traicionera Eres una bandida Embostera Eres una bandida Mentilosa Eres una bandida Caprichosa Pues tu amor Es traición Es dolor Y soy yo El tonto que creyó Y este es tu grupo Pesa y ya El tonto que creyó Te imagino que también eres pobre de creer Que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento que un día terminará Y triste será su final Te imagino entre las sábanas haciéndole el amor Diciéndole palabras que ya he escuchado yo Jurándole amor y haciendo lo que yo En nuestras noches te enseñé Porque tú, de todas eres la peor mujer Te graduaste en el arte de ser infiel Entiendes el amor Tu corazón se secó Eres una bandida traicionera Eres una bandida embustera Eres una bandida mentirosa Eres una bandida caprichosa Pues tu amor es traición, es dolor Y soy yo El tonto que creyó Que tonta Todo mi amor yo te daba Pero mi corazón Por el suelo quedó Que vuelta Tarde o temprano las vagas Y el que la hace la pagar Y tú de esta no te escapas Que tonta Que tonta Todo mi amor yo te daba Pero mi corazón Por el suelo quedó Que vuelta Tarde o temprano las vagas Malvada abusaste de mí Ya pronto te tocará Que tonta Todo mi amor yo te daba Yo te di mi vida Te di mi amor Pero no te importa Tarde o temprano las vagas Lo que tú darte si ves Y vas a arrepentirte Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo